hola cómo estás bienvenida yo soy hilda rosa y el día de hoy te invito a tejer estas preciosas calaveritas mira qué bonitas están para recordar a los difuntos o para cualquier decoración que tú gustes qué te parece y son además muy fáciles y muy rápidas de hacer te invito a ver el vídeo para que las dejamos juntas para tejer estas bonitas calaveritas vamos a necesitar en este caso yo usaré hilo de algodón pero pueden usar el hilo que ustedes gusten cualquier hilo nos puede servir un ganchillo de acuerdo a su hilo en este caso yo utilizaré un ganchillo de 2.7 milímetros ya saben la prueba y así mira y vemos que engancha muy bien y para iniciar a tejer las vamos a hacerlo en esta forma vamos a empezar tejiendo 15 cadenas empezaremos primero con 7 cadenas 2 3 4 5 6 y 7 la número 8 que es la que acabo de tejer la vamos a marcar con un marcador de puntos y será para no perderla porque nos será muy útil saber en dónde está el punto número 8 tejeremos las otras 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 vamos a unir con la primer cadena con un punto raso o punto deslizado y de ahí vamos a buscar el otro punto mira aquí lo tenemos marcado que será la mitad de nuestras cadenas y también nos vamos a unir con un punto deslizado y una vez que lo tenemos quitamos nuestro marcador y pues ya tenemos esta cosita un poco enredada en forma de 8 y son los 7 y son los 5 ojitos de nuestra calaveras que es la mitad de nuestras cadenas ya que bonito aquí ahora sí vamos a iniciar tejiendo lo acomodamos bien y vamos a subir con dos cadenas, una y dos cadenas. Tejeremos ahora dentro de este círculo cinco medios puntos altos en esta forma. Así, ya tenemos uno y los vamos acercando acá porque vamos a tejer varios. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco medios puntos altos. Y los vamos acomodando, jalándolos hacia acá, que se vayan acercando para que entren bien los otros puntos que vamos a hacer. Después vamos a tejer cuatro medios puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Listo, mira qué bonito va quedando. Tejeremos ahora aquí mismo adentro un macizo, una cadena, vamos a tejer otro macizo, nuevamente una cadena y otro macizo. Tres macizos en total debemos tener ahí. Haremos una cadena y ahora vamos acomodando el siguiente aro que es el otro ojito. Ahí vamos a tejer un macizo. Una cadena, un macizo, una cadena, otro macizo. Y los juntamos, mira, para que vaya agarrando de esta forma. Mira qué bonito, ah, ¿verdad? Ahora vamos a tejer aquí dentro cuatro medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro medios puntos. Lo acercamos porque vamos a seguir tejiendo aquí adentro cinco medios puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco medios puntos altos y vamos a cerrar con un punto deslizado ahí en la segunda cadena con la que iniciamos. Mira, mira qué bien va quedando. Ahora ves ese pequeño triángulo, es lo que semeja a la naricita. Bien, para continuar tejemos dos cadenas. Y ahora en la hebra de atrás de cada uno de estos puntos durante toda la vuelta, todo lo que vamos a tejer será aquí en la hebra de atrás. ¿Lo ves? Bien, vamos a tejer aquí cinco medios puntos altos. Una, y en el siguiente punto en la hebra de atrás. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco medios puntos altos. Después vamos a continuar con cuatro puntos deslizados. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos deslizados. Vamos a tejer ahora tres cadenas. Uno, dos, tres. Y vamos a tejer un punto alto en el segundo macizo de la vuelta anterior. Mira, aquí tenemos el primer macizo de la vuelta anterior y aquí está el segundo. Entonces vamos a tejer en este segundo, aquí en la hebra de atrás, un punto alto. Mira. Tejeremos otro punto alto en el siguiente macizo. Es decir, vamos a saltar esta cadena y nos vamos al siguiente macizo. Para tejer otro punto alto. Esto que estamos tejiendo es lo que va a representar la boca o los dientes de nuestra calaverita. Mira, nos vamos al siguiente macizo en su hebra de atrás y tejemos otro medio punto alto y lo mismo hacemos en el siguiente. Siempre en la hebra de atrás. Acá no hacemos cadenas porque es para ir formando la quijada de nuestra calaverita. Mira, mira, mira que bien se ve. Ahora vamos a tejer tres cadenas y la vamos a cerrar aquí, a unir aquí con punto deslizado en el tercer punto. Uno, dos, tres. Ahí en ese tercero, igual en la hebra de atrás, con punto deslizado. Y vamos a hacer tres puntos deslizados en los siguientes puntos. Así. Uno, dos y tres. Y vamos a tejer ahora cinco medios puntos. Uno, dos, con mucho cuidado para que no pierda la forma nuestra calaverita. Tres, cuatro y cinco. Mira, ya llegamos al inicio. Aquí en esta segunda cadena vamos a cerrar con punto raso o punto deslizado. Mira. Hacemos nuestra cadena de seguridad. Cortamos nuestra hebra. Y mira, le damos forma. Recuerda que siempre vamos a dar forma a nuestros tejidos. Vamos a esconder esta hebra de atrás. Aquí en estos puntos. Estos puntos para que no se vean. Con una aguja puede ser también o con un ganchillo más pequeño. La vamos metiendo por estos puntos de aquí atrás. Recuerden también usar su pegamento. Porque finalmente esto forma parte de accesorios. Así que pueden usar un pegamento. Mira. Y mira qué bonita ha quedado nuestra calaverita. Con una muy bonita forma. Están las cuencas de sus ojos. El triangulito pequeño que asemeja ahí una naricita. La forma, mira. Que hace el tejer en la hebra de atrás. Mira esa pequeña forma que le hace ahí esa figura. Sus dientes, su mandíbula, su cráneo. Quedó muy bonita a mí. Me encantó. Te voy a mostrar estas otras que he tejido. Este es en un hilo más delgado. Pero mira. Igual de bonitas. Ya decoradas para aretes. Mira qué lindas y coquetas se ven. Aquí hay en otro color. Vamos a colocar esta aquí. Aquí tenemos en este otro color. Entonces ya sea que las coloquen así para los aretes o así. Pero mira qué linda se ve también. Bien. Espero que este video te haya gustado. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda activar también la campanita de las notificaciones. Para no perderte los próximos videos. Vamos a hacerle una toma más. Lejito. Mira. Mira qué preciosa está. ¿A poco no te gustó? Ahora para decorar. En cualquier accesorio. Aretes, setijes, collares. En tu altarcito. En tus banderitas. Para este festejo de día de muertos que hace uno. También para las playeras. En cualquier accesorio lo puedes usar como llaveros, colgantes, etc. Te invito a tejerlas. Mira qué bonitas están. Te invito a dejar ahí en comentarios si te ha gustado estas calaveritas. Mira qué bonitas. A mí me han encantado. Nos vemos hasta el próximo video y recuerda, sigue tejiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!